Esa noche, esa noche las estrellas brindaban Brillabas tú en todo el universo Era tu voz, la dulce melodía Que haciendo ego de amor repetía Esa noche, esa noche cuando brillos mudaban Un trago de hebra que el mágico versó Era tu voz y un sueño florecía Eran las dos y el alma padecía Yo he olvidado de seguirme enamorando Vivo a mi lado amor, vivo a mi lado Yo he olvidado de seguirme ilusionando Vivo a mi lado amor, vivo a mi lado Yo siempre quiero tener conmigo mamá Siempre a mi lado Yo he olvidado de seguirme ilusionando Pasa arriba mamá Señor Pasa arriba mamá Esa noche, esa noche cuatro brillos mudaban No habrá olera que el mágico versó Era tu voz y un sueño florecía Era tu voz y un sueño florecía Yo he olvidado de seguirme ilusionando Vivo a mi lado amor, vivo a mi lado Yo he olvidado de seguirme ilusionando Vivo a mi lado amor, vivo a mi lado Vivo a mi lado amor, vivo a mi lado